¡Como la R! ¡Mi niño Mari Mardines! ¡Y la chica más hermosa! ¡Como se llama! ¡Qué dolor siento en mi corazón! ¡Y en esto! ¡Ya se ha bailado la banda! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Alla para los pocos perros locos! ¡Porro, trichón, perrito, bicho! ¡Y en banditos cámulos! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Alla para los pocos perros locos! ¡Y en mi cabeza! ¡Y en mi vida! ¡Alla para la tristeza! ¡Ele toro, che! ¡Escales, oro, para cantar y unos! ¡Banduño! ¡Machana, seduque! ¡Machana, carrito! ¡Empos, abacos y los presos, che, ro, che! ¡Y los que vinieron del corazón! ¡Sacretorio, sacra presa! ¡Upa! ¡Upa, Upa! ¡Upa! ¡Upa! ¡Sacretorio, sacra presa! ¡Ai, Sepra, Evo, no! ¡Con mucho amor! ¡Para Caro! ¡Cuál caro! ¡Todo los dos guachoros! ¡Santa Cruz! ¡Aguerra! ¡Como se habla! ¡Qué dolor siento en mi corazón! ¡Para Chuchine, copa, saco el corromo! ¡Aquenito, esquina! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Qué dolor siento en mi corazón! ¡Que se abre la rueda para mí! ¡Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero! ¡Regresa! ¡Y ven! ¡Maldita sin perrones! ¡Maldita con marachas! ¡Me chenea, mi leeto! ¡Rupita! ¡Comento me! ¡Sacrante regresar a lo que pedir! ¡De más llorando! ¡No sé si se va a pasar! ¡No, miro malo se ve ese! ¡Es que no se ve, es que no se ve, es que no se ve, es que no se ve! ¡De más llorando! ¡Suéltala! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Súbale, papá! ¡Dedíquenselo para los Dory Boys! ¡Para hacer merderos! ¡Arriba de los barrios! ¡Sombrilla, solo lloro! ¡Que se baila bonita, papá! ¡Impudieroso botanita es el coche gallero! ¡Sombrilla, todos los cochechieros! ¡Aquí está el Zampachito Saraya! ¡Vocito no es loco! ¡Para el morro, pichón, pete, tarbicho! ¡Vocito! ¡Vocito no es loco! ¡Como llegaba! ¡Dice! 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 ¡Nos lo puedo creer! ¡Puedo creer! ¡Nos lo puedo creer! ¡Nunca pensé! ¡Que iba a llorar! ¡Vocito no es loco! una dosis y tres Me duele chamaco, bloco, el tingo, suelo el pollo, el burro, el mozo chamaco, el hilo el tobote el barrio, un hilo, un hilo, un hilo chamaco, chamaco la mano arriba la mano arriba que llore, que llore que llore, que llore que llore, que llore ahora ¡Suelta la bala! ¡Una de dicta para la bala! ¡Los cábulas! ¡Sagrecen, sagrecen! ¡Domino, marre, trícele! ¡Vigilito, marcelo y jazón! ¡Para Pedro! ¡El chuncho, suelto y maio! ¡El lobo, gigante, perro, bolíces y losos! ¡La familia! ¡Y mi chaparrito! ¡Suelta la bala! Yo te quiero, mi vida, Claudia, eres mi amor ¡Mira acá, bonito! ¡A ver cuál es! ¡Eres mi vida, Claudia, eres mi amor! ¡Suelta la bala! ¡Una rosa, samarxitos, casillas de Roma! ¡Me voy por rellenos, me lo llevo, se la toma! ¡Me siento en el dolor! ¡Desde lágrimas se remociende el barrio! ¡Suelta la bala! ¡Ale del rey! ¡No sé por qué no hacemos si llegan a conocer! ¡Las vamos a conocer primos de las mujeres! ¡La familia! ¡A la música, hermano! ¡No! ¡Suelta la bala! ¡Y el ingeniero, mi amor! ¡A la música, hermano! ¡Cómoslo, mi amor! ¡La mano arriba! ¡Me llore! ¡Me llore! ¡Me llore! ¡Me llore! ¡Me llore! ¡Me llore! Llegó una excepción de San Ramírez, y en San Juan Vélez, anheló el San Réguido Picoteco, anheló, suéltala. Acábala, papá. Corazón, la dolorito, de reír, de la noche a la mañana. Corazón, la dolorito, de la noche a la mañana, ya no me accederé. ¿Cómo se llama? De ti, ya no hay de volver, y en la puerta de tu casa, ya no me accederé. Ahora, que llore, que llore, que llore, que llore. Cómo te quiero, el fanta de la vida. ¿Cómo quieres que te olvide? Me gritas que así, olía. Cómo te quiero, el fanta de la vida. Cómo quieres que te olvide? Fanta la barra! Tercer grado de familias egitarias. Las crías! Maestro Maestro! Para Paquetele, Grima de Morbis... Para Rubén Machudo, antes! ¡Fanta el nuevo! ¡Fanta el nuevo! El primero, Recién a América, yo quien es primero. ¡Fanta la barra! ¡Fanta la barra! Y la que la deusora del serpiente. Por muy en rey, salve de niños, vamos a ser amores Chacapita del 18 En el 70 Para Juan el Cholo, vamos a ser amores Dedícaselo Al amor de tu vida Suéngala ¿Cómo se llama? Tendemos los bolitos para amarnos No tienes el pasado como yo Yo no soy frío, yo no soy frío Ayer Pienso que esta vida estuvo Poco es perro, loco es una familia Morro, pichón, perrito, bicho, picocito Hola mi vida Suéngala Si le vamos a cantar, le cantamos solo Para que la gente nos critique Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Suéngala, papá Y esta es Una cumbia para los solideros Un género que desrespeza Y mira que amarita me rey Cumbia buena Un dice Cumbia Ahora Solidero la mano arriba La mano arriba Que llore 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 Suéngala 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 ¡Llegó la niña, mi ché! ¡Tengo frío, mi ché! ¡Suéltame a la mano! ¡Y los comodos de sabor! ¡Sabe, salgo, fraíl! ¡Ando, Manuel y Diego! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Cuánto de la mano! ¡Andrés Maqueras! ¡Ese es su futuro! ¡Quiero a mi novia ser rosa! ¡Gira mi hermosa prisa! ¡Volisa! ¡Llegó el balón! ¡Arreglo! ¡Vánde la balón! ¡Llegó cañones con venta! ¡Al pinche alegro se da razón! ¡Vánde la cumbia! ¡Llegó el primo de La Juana! ¡Llegó el cumbia! ¡Llegó el barrio! ¡Se da la balón! ¡Que nunca se olvide! ¡El barrio! ¡Que nunca se olvide la familia! ¡Señoras y señores! ¡Se recuerden que la milagra! ¡Es la base! ¡La base del éxito! ¿Cómo se llama? Tú vives tan rodeada de pobreza No dejas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar A mí soy pobre y soy pobre como tú Acá vengan con mi barra Malditos cámaras Ocho de mi barra y galido Y me piden algo y no les puedo dar El secreto y lo brisa el chefe El secreto y lo brisa el chefe El rojo del bambino el tris en dos El chefe Y uno en cabeza El secreto y el secreto y el secreto Mi vida de tener Sé que solo así Luchando triunfaré Sé que solo así Luchando triunfaré Suelta la mano La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Permiso con lo lleno, señores, el promeso. El amor. Y tu cherramacha. Es un partida libertad. Muy dura esta vida. ¡Ahorita mármol! Quien deja los demás y conmigo a luchar. ¡Suéltala! También soy pobre y soy pobre como tú. ¿Quién dijo? A mi madre, a mi esposa y a mis hijos. ¡Que me piden algo y no les puedo dar! ¡Que me piden algo y no les puedo dar! ¡Aplausos, aplausos, aplausos!